Nuestro laboratorio de medio ambiente está controlando las aguas y los mariscos, de tal manera que en la costa se detectó vibrio paramolítico y también en algunos divalvos que venían de esa zona. Ahora, en la costa de Valdivia, en este momento yo te puedo decir, sé perfectamente de dónde se sacaron estas muestras, pero eso no significa que no se vaya a difundir la bacteria esta, de tal manera que no vale la pena decir en qué punto específico es, sino que hay que saber que en la costa estamos con vibrio paramolítico. Significa que tenemos una bacteria que al ingerirla va a provocar en el individuo una serie de manifestaciones de tipo digestivo, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, que puede ser muy copiosa los vómitos y la diarrea como para provocar incluso deshidratación y tenerse que hospitalizar. Así que por eso es que nosotros estamos insistiendo de que nuestra población debe de comprar, en primer lugar, el lugar es autorizado. Nosotros tenemos denuncias de venta clandestina de pescado y marisco en la periferia de nuestra ciudad. Nuestros inspectores están actuando de tal manera que todos aquellos que en este momento están haciendo uso de ese tipo de comercio tienen que saber de que la ley va a caer con toda la fuerza que corresponde porque lo que nos interesa es proteger la salud de toda nuestra población. Doctor, ¿hay gente que va a salir a vaciar? ¿No cree usted que es importante decir que hay gente que... Es en la costa valdiviana, estoy hablando desde Meguín hacia el sur, de tal manera que Niebla, Corral, todos esos lugares son en este momento lugares en donde es factible aislar el vibrio paramolítico. Lo que tenemos que decirle a esas personas es que consuman mariscos y pescados cocidos y el pescado debe ser suficientemente cocido porque cuando está parcialmente tratado, ¿no es cierto?, también es capaz de transmitir este tipo de bacterias. Por lo tanto, los ceviches, los mariscos... No ceviches, no ceviches. Qué bueno que usted toca este punto porque ha sido nuestra lucha permanente aquí en Valdivia de que la gente tiene costumbre de venir a comer ceviche precisamente aquí, a este lugar. Hemos requisado nosotros muchas cantidades de ceviches, pero cuando volvemos a los días siguientes, igual se está comercializando esto. Lo que significa que nuestra población todavía no tiene clara conciencia del riesgo a que se están exponiendo. Doctor, en este periodo, ¿hay sumarios ya? ¿Se han cursado sanciones, multas? Nosotros estamos trabajando con la gente clandestina. Aquí han venido ya... Partimos nosotros con nuestras barreras el día sábado, a lo largo de toda nuestra región. De tal manera que no tenemos sanciones. Requisamientos, sí. Ayer se requisaron y vamos a seguir requisando todo lo que esté anómalmente mal tratado. Doctor, ¿cuál es la situación de los puestos aquí en la feria fluvial? Vimos que estaba habiendo temperaturas. Sí, mira, lo que medimos está dentro de la temperatura de bajo 8. Lo que nos interesa a nosotros es que, en lo posible, el promedio sea de 5 o menos. ¿Y con hielo? Con hielo. Indudablemente, tal como lo dijo el señor Intendente, nuestra población tiene que entender que el hecho de que tenga hielo lo estamos protegiendo y estamos garantizando de que los productos están en condiciones de ser consumidos por nuestra población. No es que estén en mal estado, lo que pasa es que estamos conservando. Como no tenemos refrigeradores acá, hay que hacerlo con hielo en escama. ¿Desde mañana se amplía el horario de la feria fluvial? ¿Va a haber una fiscalización más fuerte? Nosotros tenemos una fiscalización permanente, prácticamente 24 horas tenemos gente trabajando en este tipo de actividad. ¿A qué se vean quienes se han sorprendido cumpliendo la normativa, ya sea por clandestino o porque, por ejemplo, no está la temperatura de bajo? Los clandestinos se les requisa y enseguida se someten a un sumario que significan multas bastante severa y, desde luego, suspensión de toda... Bueno, habitualmente esta gente no tiene, normalmente no tienen, de parte del municipio, ninguna autorización, no tienen pacientes. ¿Ahí requisaron, entonces, con eso se inició un sumario, entonces? Claro, todo esto, al requisar y se inicia el tiro, un sumario sanitario. ¿Y hay un sumario justo en esta campaña? Se está trabajando, sí. No, y pueden ser muchos. Es muy importante que los poderes públicos encargados de la sanidad alimentaria fiscalicen que los puntos de venta cumplan con las condiciones adecuadas de sanidad. Nosotros hemos estado con el doctor Ríos, el Seremi de Salud, verificando la temperatura de los pescados y mariscos que se ofrecen en la feria fluvial. En general hemos encontrado que hay suficiente cuidado con la mantención de la cadena de frío y queremos transmitir el mensaje de que la gente exija que haya hielo cubriendo los pescados y mariscos que se ofrecen. Una de las cosas que es fundamental para mantener la salud de la población al comer pescado y mariscos fuera de comerlos adecuadamente cocidos es que efectivamente la cadena de frío no se interrumpa. Y en ese sentido la gente tiene que exigir que haya hielo en los productos que compra. Aparte, indudablemente, de verificar que las condiciones de un pescado sean las adecuadas, mirando los ojos, mirando las agallas, mirando la resistencia de la carne, como lo ha explicado recién Kate Hood de la Seremi de Salud, tenemos que acostumbrarnos a exigir visualmente la mantención de la cadena de frío. Estamos muy contentos porque efectivamente las condiciones que hemos detectado en la feria son suficientes como para garantizar la salud de la población, pero necesitamos la colaboración de la población en este sentido. No podemos descuidarnos, tenemos un brote de virión paremolítico en la costa y tenemos que ser lo más cuidadoso posible en estos momentos en que incrementa la población el consumo de pescados y mariscos. Reitero, mantención de cadena de frío permanente, no interrumpir esa cadena y consumir pescados y mariscos adecuadamente cocidos.